Sin aceptar explicaciones o pruebas, trabajadores de Aeromapas Jalisco violaron convenios de pago por el servicio de agua potable a vecinos en la colonia Nueva Galicia. Todo esto ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2015 y desde entonces algunas mangueras permanecen cortadas mientras los vecinos piden explicación y han buscado se regularice. Yo fui a la oficina y me dijeron que con el convenio tenía, que nomás que no fallara cada domingo los 100 pesos y yo sí lo estaba dando y aún así. Sabían del convenio y de todos modos así no las quieren cortar como aquí la cortaron y teniendo convenio a la vecina. Cuando no hay agua, ¿por qué no nos mandan a alguien o por qué no nos mandan agua? Nos mandan a cortarla, pero no nos dan agua. A partir del corte, la persona encargada de los cobros se ausentó, molestando aún más a los vecinos afectados en la calle Calcio. Francisco Hernández, Meganoticias.